Bienvenidos y bienvenidas a la tercera sesión de prevención de ludopatía. En esta ocasión vamos a hablar de autoconocimiento y autocontrol. Autoconocimiento, conocernos a nosotros mismos para poder controlar nuestra propia conducta. Antes de empezar, os animamos en clase, ahora que estáis viendo esta sesión, a que contestéis y hagáis un debate en clase. ¿Qué conductas tengo yo con respecto al juego? Anótalas. ¿Cuando juego no hace falta respuestas deportivas? ¿Cuando juego a las videojuegos? ¿Cuando juego en casa? ¿Cuando juego a juegos de mesa con amigos? ¿Cómo me comporto? ¿Qué hago? ¿Me enfado? ¿Rompo cosas? ¿Estoy tranquilo? ¿Estoy tranquila? ¿Cuando pierdo me descontrolo? Bueno, ¿qué alternativas tengo al juego yo? Otra pregunta. Cuando no me apetece jugar, cuando mis amigos dicen vamos a jugar, cuando mis amigas dicen vamos a tal sitio a jugar, ¿qué alternativas tengo yo para eso? Ya que la sesión 2 hablamos de que había que tener otras estrategias, otras alternativas, como el deporte, como otra serie de alternativas, vamos a hacer una reflexión. ¿Qué alternativas tengo yo al juego? ¿Qué cosas puedo hacer que sean alternativas al juego? Otra pregunta. ¿Sientes necesidad de jugar cuando tienes un problema? Cuando has suspendido un examen, cuando has discutido con tu chica, con tu chico, cuando has discutido con tus padres, cuando hay un problema entre amigos, cuando no te sientes bien porque no siempre nos podemos sentir bien, cuando sientes así, cuando tienes un problema, sientes la necesidad de jugar para abstraerte, para evadirte de ese problema, para sentirte mejor, tu dinero es para jugar. Llega el fin de semana, mis padres me dan mi paga de X dinero y ese dinero ¿soy capaz de invertirlo en varias cosas o solamente pienso que ese dinero hay que invertirlo en jugar? Solamente pienso, bueno, me han dado 10 euros, 15 euros, 20 euros para el fin de semana y estoy pensando ya que me voy a ir a la sala de juegos o que voy a hacer tal o me voy a ir a tal sitio y voy a jugar a la ruleta o voy a hacer una apuesta o lo voy a guardar para poder hacer apuesta deportiva. ¿Tu dinero es para jugar? ¿O gran parte de tu dinero es para jugar? Otra pregunta que podéis contestar en clase y podéis debatir junto a vuestro profesor o vuestra profesora. ¿El juego te facilita la relación con tus amigos? ¿El juego es algo que te facilita relacionarte con ellos o el juego es algo que te está distanciando de tus amigos, de tus amistades? ¿Te ayuda a mejorar la relación con ellos y con ellas o realmente te está distanciando de ellos? A ver, pensemos. Y otra pregunta, ¿te avergüenza que tus padres o tus amigos sepan que juegas? ¿Juegas y no lo dices? ¿Te avergüenza que ellos puedan pensar que estás jugando y que estás invirtiendo tu tiempo en algo que a lo mejor ellos consideran que no está bien hecho? ¿Es algo que te avergüenza? ¿Y por qué? Os animo a esa reflexión también desde clase. Y además, hay una actividad que vendría muy bien a hacer y que podríamos darle al pause ahora y llevar a cabo y realizar que se llama Construyendo el camino. Simplemente coger un folio en blanco y apuntar la pregunta, ¿cuáles son mis objetivos? Solamente esa pregunta. Y hacer una lista con los cinco objetivos que tenéis. Parece muy sencillo. Parece que voy a coger la hoja, el folio, voy a poner la pregunta y me van a salir cinco respuestas del tirón. Cuando lo hagáis, os daréis cuenta de que es más difícil. Y que a lo mejor cuando ponga los cinco objetivos, son cinco objetivos que me tengo que parar y reflexionar y decir, bueno, a lo mejor los tengo que cambiar un poco porque no son tan fáciles que conseguir. Entonces, hagamos el ejercicio y vamos a debatirlo en clase. Vamos a, con el profesor, con la profesora que tengáis delante, pues a ver qué sale de aquí. Mis objetivos. También os invitamos a que cojáis un folio, lo hagáis como actividad de clase. Mis objetivos las puedo dividir en tres. Tener, ser o hacer. Con tener son los relacionados con el logro de cosas materiales. Por ejemplo, quiero ropa nueva, quiero un móvil, quiero libros, quiero un coche, etc. Mis objetivos con el ser son los objetivos relacionados con el modo de pensar. Pues quiero cambiar mi forma de hablar, que no hablo todo lo bien que debería hablar. Quiero mejorar mi desorden, quiero mejorar mi relación con mis padres, quiero ser más abierto, quiero ser menos agresiva o menos agresivo. Qué objetivos tenemos con el ser y hacer. Son los objetivos relacionados con las habilidades profesionales. Pues quiero terminar una carrera, quiero hacer una carrera, quiero terminar mi bachillerato, quiero terminar la ESO, quiero dedicarme al trabajo social, a la psicología, a la sanidad. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué ilusiones tengo? Los invitamos también a que cojáis un folio y hagáis tres columnas. Tener, ser y hacer. Y hagáis este ejercicio de reflexión. Seguramente cuando lo hagáis os va a impresionar mucho, ¿no? Porque hay veces que salen cosas como objetivos que no éramos conscientes de que estaban ahí, que me gustaría cambiar, que me gustaría conseguir. Es un impulso más para que os conozcáis. Estamos hablando en esta sesión de autoconocimiento. Tengo que conocerme, tengo que saber quién soy, qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero en mi vida para poder tomar decisiones adecuadas. Porque si no, lo que hago es tomar decisiones incorrectas, con las que no estoy de acuerdo. Simplemente porque otros lo hacen, simplemente porque hay presión en el grupo, simplemente porque a mis padres les gusta o simplemente porque a mis amigos no les gusta. Vale, una vez que habéis hecho esos ejercicios, vamos a entrar en unos conceptos que son muy, muy importantes de conocer. El primero de ellos es la autoestima. La autoestima no es solamente quererse a uno mismo, que seguramente que si os hubiese preguntado, si hubiera estado ahí, hubiera dicho que la autoestima me hubiera dicho, pues que éramos a uno mismo, que es uno mismo o una misma. No es solamente eso, sino que implica todos los sentimientos, las opiniones, las sensaciones que tenemos con nosotros mismos y que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida. ¿Qué opino de mí? ¿Qué sensación tengo de mí? ¿Cómo actúo conmigo mismo o conmigo misma? ¿Cómo me quiero o cómo no me quiero? Esa es la autoestima. El dibujo que tenemos ahí de la chica con la regadera regando sus propias flores, es muy representativa de la autoestima, de cómo me cuido yo por dentro para poder tomar decisiones correctas y adecuadas en mi vida, entre ellas el tema del juego. Cuando yo no necesito gustarle a nadie, sino que me gusto yo, no necesito contentar a nadie, pues tomo decisiones que van con mis valores humanos. Vale, un ejercicio. Otro ejercicio más que os invitamos a hacer. Un listado de la fortaleza. Vamos a hacer tres listas. Una, en un folio, vamos a poner los elogios que recuerdas que te haya dicho otra persona a lo largo de tu vida. Qué guapa eres, qué guapo eres, qué listo, qué buenas notas sacas, qué educado, qué educada, qué responsable eres, lo que sea. Los elogios que recuerdes que alguna vez te hayan dicho. En otro folio vamos a coger y vamos a apuntar las capacidades y fortalezas que tú consideras que tienes. O sea, qué capacidades quieres que tienes o qué fortalezas. Pues creo que soy una persona a la que le gusta escuchar a los demás. Pues creo que soy una persona que tiene una habilidad especial para las matemáticas. O creo que soy una persona que tiene una fortaleza y me sobrepongo a los problemas, no sé, lo que sea. En un folio, todas las capacidades y fortalezas que tú consideras que posees, que tú crees de verdad que posees. Y la tercera, las cosas que te hagan sentirte orgullosa o orgullosa de ti. Pues los logros, alguna decisión que hayas tomado en tu vida, algún hecho que hayas realizado en tu vida, alguna vez, la vez que ayudaste a un amigo, a una amiga ante un problema, la vez que, no sé, los logros que has conseguido, pues me he sacado del inglés, pues he aprobado esa asignatura que para mí era muy difícil. Todos los logros que te hagan sentirte orgulloso y orgullosa. ¿Vale? Son tres listas, uno con los elogios que te dicen, otro con las capacidades y las fortalezas que consideras que posees, y otro con las cosas que te hagan sentirte orgullosa de ti. Parece fácil, pero seguramente os encontraréis la dificultad de que veáis el folio en blanco y empecéis a pensar y digáis, guay, ¿qué voy a decir yo de mí? Bueno, pues nosotros pensamos, al fin y al cabo pensamos cosas sobre nosotros mismos, solamente que hay que ser conscientes de que lo estamos pensando y hay que, este ejercicio va a ayudar mucho. Por ejemplo, estoy orgulloso de, como afronté y superé una enfermedad grave que tuve, de haber ayudado y apoyado a un amigo cuando lo pasó mal, de haberme sacado el carnet de conducir a la primera, etc. Fortaleza, pues soy paciente, soy escuchar a los demás, soy respetuoso con las opiniones de otros, soy una persona generosa. ¿Y los elogios? Pues alguien que me haya dicho, eres muy divertido, se te dan bien los niños, dibujas muy bien. Estos son ejemplos que podéis ver o que pueden aparecer en las listas que hagáis. Elogios. Vamos a, una vez que tengáis las listas hechas, vamos a pararnos en cada una de ellas. En la primera, que hemos dicho que eran los elogios que alguien te había dicho en alguna ocasión, vamos a hacer otro ejercicio con esa lista. Vamos a coger la lista de elogios y vamos a pensar, ¿cuánto te crees cada elogio? ¿Cuánto te crees lo que la gente ha dicho de ti? Enuméralo del 1 al 10. 1 no me lo creo y 10 me lo creo completamente. ¿Vale? Si no has puntuado todos los elogios recibidos con un 10, piensa, ¿qué pasaría si lo creyeras todos al 100%? ¿Qué cambiaría en tu actitud o en tu concepto de ti mismo? Vamos a coger la lista, vamos a leer todos los elogios que han salido y que recordamos que nos han dicho, vamos a enumerarlos, de cuánto me los creo, cuánto de verdad pienso que tienen. Y si no los he puntuado todos con un 10, fantasía, la fantasía. Y vamos a ver qué pasaría si creyeras todos al 100%, si a todos le dieras un 10. ¿Qué crees que cambiaría en tu actitud? ¿Cómo crees que te comportarías? ¿El concepto de ti mismo cambiaría? Seguramente sí. Después vamos a coger la otra lista, la de fortalezas que yo tengo. Vamos a cogerla, vamos a leerla y vamos a contestar la pregunta. ¿Qué dicen esas fortalezas de ti mismo? ¿Qué habilidades y recursos crees que hay detrás de cada fortaleza? ¿Hay otras fortalezas, habilidades o valores que te gustaría fomentar? ¿Y qué podrías hacer para conseguirlo? ¿Qué dicen de mí mis fortalezas? ¿Qué habilidades crees que hay detrás? ¿Cómo he conseguido esas fortalezas? Porque las fortalezas las conseguimos con mucho trabajo. ¿Qué hay detrás? ¿Qué quiero conseguir además? ¿Qué fortalezas me gustaría conseguir? ¿Y qué podría hacer yo para conseguirlas? ¿Y he conseguido otras? ¿Puedo conseguir nuevas? Y por último, vamos a coger la lista de estoy orgulloso de... ¿Qué dicen esas cosas que se ha apuntado ahí? ¿Qué dicen de ti mismo? ¿Qué valores y qué habilidades hay detrás de cada cosa de la que estás orgulloso o de la que estás orgullosa? ¿Qué hablan de ti? ¿Qué hablas tú mismo, tú misma de ti? ¿Qué ves en ti? Vale. Esperamos que el ejercicio lo hagáis pausadamente, lo penséis, lo trabajéis bien en clase. Invitamos a los profesores a que lo compartan con vosotros y que lo trabajéis varias veces, incluso durante el curso y veáis la evolución o no que vais teniendo. ¿Vale? Otro concepto importante, el autocontrol. El autocontrol es la capacidad que yo poseo para no perder el control en situaciones de malestar, malentendidos o tensión. Estáis en una etapa difícil. Estáis en una edad en la que el autocontrol todavía no está al 100% ahí con nosotros. Pero es una cosa que hay que trabajar.